Pues, muy buenas tardes a todos, soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, un nuevo vídeo de Crusader Kings 3. En el vídeo de hoy vamos a hablar del parche 1.2, que le acaban de dar ya una fecha de lanzamiento. Llega el martes que viene, el día 24, no sé exactamente la hora, y es un parche totalmente gratuito. Todo lo que hemos visto en los vídeos de contenido del parche 1.2, pues va a llegar gratuitamente a esta versión. Además de llegar el día 24, os he de decir también que es un parche totalmente compatible con vuestras partidas, ¿vale? O sea que podéis empezar una partida ahora mismo, que la vais a poder continuar durante la duración, durante la 1.2, porque bueno, en principio pues han dicho que los saves van a aguantar. Esto significa la llegada de distintos contenidos, de distintos cambios que nos han anunciado. En principio, ya nos, por lo que han ido comentando en los foros, hay un montonazo, un montón, un montón, una absoluta barbaridad de cambios de equilibrio y de correcciones de bugs. Por lo que, como ya he dicho en muchos otros vídeos, es un parche muy muy similar a la 1.1. Pero tenemos el extra de tener por primera vez algunos cambios ya más sólidos, algunos cambios más importantes. Y también la introducción del creador de personajes. Respecto a cambios de equilibrio y cositas, así que han dicho de bugs y por ahí, han dicho, por ejemplo, que hay muchos cambios a las cruzadas, que eran una de las cosas que más criticadas estaban siendo en los foros. Hasta el punto de que han dicho que ya no van a lanzar cruzadas ni los musulmanes ni los cristianos, a no ser que la IA considere que tiene una cantidad superior de tropas bastante, bastante notoria en ese aspecto. También han dicho que va a haber un cooldown más grande, que no van a lanzar tantas cruzadas como estaban lanzando hasta ahora, que las lanzaban cada nada, etcétera, ¿no? Y luego también eso, que esperemos correcciones de bugs. Personalmente, a mí, algo que me gustaría ver en esta actualización de cara a que es de fin de año, etcétera, me gustaría que introdujeran alguna canción de Navidad, sería brutal, en plan el Falalán, etcétera. No hay ningún DLC cosmético acompañando esta actualización, es todo gratuito, como digo, y en principio lo que más se va a notar es el Ruler Designer, ¿no? Que ya lo estuvimos viendo hace un par de diarios de desarrollo, está bastante, bastante currado. Incluso lo vamos a poder utilizar en Iron Man con ciertas restricciones, así que todo aquel que esté interesado en crear su propio personaje. En Crusader Kings 3, pues lo va a poder hacer a partir del día 24. Es decir, también, que el Ruler Designer no está limitado al personaje con el que vas a jugar. Tú, antes de meterte en una partida, puedes crear todos los personajes que quieras en distintas partes del mundo. Eso sí han de ser gobernantes, si no me equivoco. Pero no solo puedes, o sea, puedes crear ilimitados mientras... Y luego acabar jugando con uno o no, etcétera, ¿no? O sea, eso ya lo tenéis que decidir vosotros. Así que por un lado tenemos eso, el Ruler Designer, correcciones de bugs y... Y... Cambios de equilibrio. Y luego lo que vimos en el diario de desarrollo de ayer, que es la lista de asesinatos, eh... La posibilidad de atachearnos a un ejército. Dicen que la IA en sí no le van a meter esta posibilidad porque la IA ya de forma programada ya se atacheaba a tus ejércitos, si lo consideraba. El apoyo de los arzobispos o el consejero que haga de capellán, etcétera, pues que ahora si tenemos un anzolón lo va a empezar a hacer. Variedad un poco visual en los asentamientos tribales. Se ha rehecho la interfaz de la dinastía. Se ha rehecho la interfaz de las batallas. Ahora aquellos países en los que está jugando un jugador aparecen con un manto que los destaca un poco por encima. Esto se puede ver en los modos de un solo jugador y en el modo multijugador también. Hay mejoras en los puntos de reuniones, que ahora van a tener en cuenta los límites de suministros de la provincia en la que se levantan las tropas. Además, se ha renombrado el subomenusco pagano, ahora se llama ukonusco, y ha sido fragmentada una religión subomenusca en la fe turúmica, que estará en Siberia. Ahí lo tenéis también. Los personajes feos van a ser más feos. Introducen reglas matrilineales para la partida. Podemos nombrar a aquellos miembros de nuestra dinastía que estén en la corte. Esto también es muy interesante. Y finalmente, nuevo contenido de eventos, sobre todo centrado en aquellos de los complots y en los asesinatos. ¿Vale? Sobre todo. Que bueno, es interesante. Y por ejemplo, esto que mencionaban de que el médico, si está en un complot, pues ahora puede como darle mala medicina al tío que queréis asesinar, etc. O sea que bastante interesante. En fin, a nivel de parche, pues como digo, contento. Porque yo lo que esperaba de este parche desde un principio era un parche muy similar al 1.1. Así que ver estos detalles extras me parecen bienvenidos. Tienen que seguir dejando el juego fino bajo mi punto de vista. Hacer que funcione bien, hacer que no tenga muchos bugs, hacer que vaya bien de rendimiento este tipo de cosas. Antes que ponerse a lanzar DLCs. Que sé que todos tenéis y tenemos muchas ganas de que vayan llegando DLCs de Flavor. Todos queremos también que empiecen a meterle contenido al juego. Pero bueno, por otro lado tenemos un juego que a día de hoy es bastante sólido. Y que mola jugarlo. Y que seguro que mucha gente se quiera aventurar a jugarlo en navidades. Pues supongo que igual si tienen una pequeña oferta. O mucha gente pues ha hablado bien del juego. Y dicen, bueno, ahora que en navidades tengo vacaciones. Tengo tiempo que ir a aprovechar para jugarlo. Pues probablemente se encuentren ante ellos un juego que está bastante, bastante bien. Es muy sólido. Que bueno, obviamente le falta contenido. Pero bueno, a día de hoy podemos hablar de que le falta contenido a cualquier juego de Paradox. Así que tampoco, os hay que decir que no es una justificación. Pero sin más que el juego será mejor con el tiempo. Eso no tiene nadie dudas. Pero si bajo mi punto de vista consiguen que funcione bien. Ya tienen como una muy buena base sobre la que empezar a tirar DLCs. Si la gente está muy contenta con el juego base como está sucediendo. Pues cuando vengan DLCs, cuando vengan algún tipo de contenido. Sobre todo contenido cosmético. Mucha gente está pidiendo, incluso más que mecánicas, etc. Están pidiendo puros y duros cosméticos. En el sentido de, oye, metedle flavor a esta región aquella. Meted música, meted ropas. O sea que la gente está pidiendo flavor. Ya sabéis que el primer DLC va a ser de flavor. No lo hemos tenido a final de año. Así que supongo que lo tendremos a principios del año que viene con la 1.3. Que ya intuyo que sería un parche todavía similar a la 1.1 y a la 1.2. En el sentido de muchas correcciones de bugs, cambios de equilibrio, etc. Quizá algunos cambios de calidad de vida. Porque al fin y al cabo muchas de estas novedades son cambios de calidad de vida. Quieras que no. Quizá tengamos cosas similares en la 1.3. Pero eso sí, la 1.3 ya llegué acompañada de un DLC cosmético. Que debería ser más potente que los DLCs cosméticos que hemos tenido hasta ahora. Porque si no me equivoco, los DLCs cosméticos son solo ropas. Los dos que tenemos hasta ahora. Y un DLC de flavor, por lo que podemos esperar. Pues en mi opinión ya debería ser meter decisiones. Meter cadenas de eventos. Meter música. Modelos de unidades. Modelos de edificios. Y darle cierta unicidad a la región. Que ya la tendría en cierta manera con esto. Pero también darle cierta... Que sea única de alguna manera, ¿no? No sé si metiéndole mecánicas. Yo no he reflexionado mucho todavía si quiero que en los DLCs de flavor introduzcan mecánicas. Normalmente no quiero que introduzcan mecánicas en general por ningún DLC. Y no voy a empezar a pedir esto en Crusader Kings 3, ni mucho menos. Pero también hay que ser realistas, ¿no? Y si Paradox quiere monetizar el juego, la mejor manera que tienen de monetizar cualquier producto. Es obviamente ocultar mecánicas detrás de una barrera de pago. Básicamente que las mecánicas nuevas vengan introducidas en un DLC. Como está pasando en el nuevo DEU4, por ejemplo. Y considero que Crusader Kings 3 precisamente tiene potencial para que nos vendan DLCs que sean exclusivamente de flavor, ¿no? Como estoy diciendo, pero bueno. Eso ya no está en mi mano. Eso ya es un poco lo que es mi opinión personal. Y como ya sabéis, cada producto Paradox lo trata de una forma distinta. Quizá con Crusader Kings 3 pase así, pero no lo sabremos. Hasta que nos empiecen a concretar un poquito qué es lo que va a ser el primer DLC. Que supongo que ya será el año que viene, ¿no? Ya será en 2021. Yo creo que Paradox por este año, cuando se lance el parche 1.2, ya dará por terminado el año. Van a seguir trabajando en sus productos durante diciembre. Y vamos a seguir teniendo diarios de desarrollo y tal. Pero bueno, pues eso. Yo creo que hasta ya el año que viene no tendremos novedades. Ni de fechas del lanzamiento del Inviator Rome 2.0. Ni de la nueva expansión del EU4. Ni de la nueva expansión de Stellaris y de Hoi4. Ni de la 1.3, ni de Flavor del CK3. Pero bueno, eso ya es especulación y teorizar. Creo que es el primer año en bastantes. Rollo en 4 o 5 años. Que nos vamos a ir a navidades y al año que viene sin tener ningún anuncio del siguiente juego de Paradox. Ya no digo sin saber cuál es el siguiente juego de Paradox, pero sin saber que hay uno en desarrollo. Es como que lo damos por sentado, que obviamente esté el Victoria 3 o el que sea en desarrollo. Pero no sabemos nada. O sea, no es como, oye, que vamos a hacer una Paradox con en febrero. En la que vamos a anunciar el siguiente juego de Paradox, ¿no? No sabemos nada al respecto. Y esto hacía muchos, muchos años que no pasaba. Así que es como una situación curiosa. Pero bueno, también obviamente pues hay que ser conscientes de la rara situación que se está viviendo a nivel mundial. Y que todo esto habrá afectado muchas cosas. Y que hay que saber cómo están siendo los desarrollos. De todos modos, eso. Contento con la dirección de Crusader Kings 3. Contento en que se estén centrando, al menos durante los primeros meses, en solucionar las cosas. Obviamente está por ver la lista de cambios. La lista de cambios del parche. Que esto lo tendremos, entiendo que el mismo martes, a primera hora o quizá el lunes lo saquen. El día de antes. Y de ahí ya veremos toda la lista de cambios. Eso sí, si es tan exagerada como la de la 1.1. Pues igualmente creo que pasaremos de leerla. O al menos no muy por encima. Cositas que me gustaría ver a nivel de cambios. Pues que se carguen luego que los obispos bajen el nivel de fervor de la fe. Eso estaría muy guay. Que sigan chetando a los mongoles. Que los chetaron muchísimo. Y siguen sin hacer nada. Me gustaría también que introdujeran en lo de los logros. Aunque a mí ya me va a dar igual porque los tengo ya casi todos, ¿no? Me gustaría que introdujeran en lo de los logros. Ver qué progreso real llevas del logro. Eso estaría bastante curioso. Y finalmente pues algún tipo de DLC navideño. De estos un poco de un torno. Bueno, es que no estoy pidiendo que sea una expansión ni mucho menos. Pero un DLC de estos que nos metan cuatro canciones navideñas. Es mi única petición. Pero bueno, sin más. Nada más. Dejo por aquí el vídeo, chicos. Espero que os resulte interés. Que tengáis ganas de jugar la 1.2. Muchos me habéis dicho que no os interesa jugar la 1.2. O que no le veis interés al DLC. Al parche, perdón. Porque no trae en sí nada nuevo. O sea, esto claramente son cambios de calidad de vida. Que son bienvenidos. Pero no es nada que te vaya a cambiar definitivamente el juego. Pero yo insisto. O sea, partimos de que Crusader Kings 3. Aún teniendo diferencias muy grandes con Crusader Kings 2. Para mí, bajo mi punto de vista. Es un juego muy, muy sólido ahora mismo. Y que le puedes recomendar a cualquier amigo. Que no tenga apenas experiencia en juegos de Paradox. Y que tú como veterano también lo puedes disfrutar. Así que en mi opinión. Yo creo que están haciendo bien en dejar el juego bien pulido. Antes de ponerse a lanzar DLCs. Porque luego si no tenemos el caso de Stellaris. Que está siendo muy criticado. Porque han lanzado un DLC cosmético. Cuando el juego va como el orto. Es un poco lo que pasa. Así que nada más, chicos. Cuando Stellaris. Ojo, es muy buen juego. Y ha vendido mucho también. Así que nada más, chicos. Esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os resulte de interés. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.